de la ciudad de Guánuco. Regresamos al ámbito nacional, una marca propia de café, es creada por adultos mayores en Guánuco. El proyecto permite a usuarios del programa Pensión sesenta y cinco comercializar este producto gracias a la articulación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a conocerlo. El café, el abuelo baldizano, es el proyecto emprendido por adultos mayores del programa Pensión sesenta y cinco en la región Guánuco. Este producto de buen sabor y aroma ha cambiado la vida de estas personas que ahora se muestran orgullosas de los resultados. Su café ya cuenta con certificaciones sanitarias que permitirán próximamente su comercialización en el mercado nacional e incluso internacional. Gracias a ello hoy veinte adultos mayores nos permiten disfrutar, degustar un café con ochenta y tres por ciento de rendimiento que va a estar al servicio y al deleite de los peruanos. La viceministra de prestaciones sociales del MIRIS, Mónica Saavedra, llegó hasta el distrito de Hermilio Baldizán donde destacó la iniciativa. Esto significa aportar para contribuir al bienestar de las familias, en este caso del distrito y también de la región. Este emprendimiento productivo nació en el marco de la intervención Saberes Productivos, en la que participan sesenta mil setecientos noventa usuarios del programa que viven en diversas zonas del territorio nacional.